Buzón Latino, buzón latino, buzón latino, buzón latino, buzón latino, buzón latino, buzón latino. Mi mensaje para el buzón latino es que hemos hecho todo lo posible en estos días por intercambiar experiencias y por reforzar nuestras capacidades para defender los derechos de la población migrante y exigir justicia y dignidad. Entonces el mensaje es que los que estamos aquí, las que estamos aquí, no vamos a dejar de este empeño y vamos a seguir, tengan la seguridad con estos foros en otros espacios y nuestro trabajo diario haciendo todo lo posible por defender estos derechos. Mi mensaje es que tenemos que luchar por un mundo sin esclavos ni excluidos y tenemos que luchar contra la lógica perversa del capitalismo que hoy aprovecha la globalización y la apertura de las fronteras para maximizar sus ganancias, trasladando por la población vulnerable de un lado a otro a fin de reducir la servidumbre. Y esa es la conexión que existe entre el crimen organizado y el capitalismo global. Y esto es lo que tenemos que combatir desde organizaciones como el Foro Social Mundial. Hola, mi mensaje para el buzón latino es que una otra mundo sea realmente posible, como lo mencionamos en el Vierta Wereldo Social Forum sobre Migratie. Mi mensaje para el Foro Social Mundial es que todos los pueblos, todas las etnias, hombres y mujeres, puedan ser libres, plenamente libres. Y nosotros solo conquistaremos esa libertad, se articulando, se organizando, a través de espacios como el Fórum, espacios como asociaciones, sindicatos, ONGs, para luchar y conquistar el sueño eterno de la humanidad. Mi mensaje para el buzón latino es de un colombiano viviendo en Ecuador. Un saludo a todos los colombianos, a toda la comunidad que vive en muchas partes del mundo, a los colombianos que viven en Holanda, que sigamos trabajando por los derechos de los migrantes y por los derechos de cerca de 500.000 refugiados colombianos que se han desplazado por la violencia. Un saludo a todos y un abrazo grande. Mi mensaje para los latinos en Holanda es resistir en la lucha para que los gobiernos respeten a los trabajadores migrantes del mundo. Desde Venezuela este mensaje. Mi mensaje al mundo latino es que se sigan, no se olviden la patria que vio a nacer y vuelvan pronto y nunca pisen para atrás, siempre adelante con mucha fuerza y energía. Adelante hermanos. Adelante hermanos. Uso latino, uso latino, uso latino, uso latino, uso latino.